Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche trascendental de expectativa con respecto a lo que va a suceder. Mañana vamos a terminar esta transmisión conversando con alguien con quien nunca conversamos en gelatina, por lo menos yo, y que es un honor para mí que esté acá. Fuertes aplausos para Carlos Maslatón. ¿Cómo andas, Carlos? Un gusto que estés acá, Che. La verdad, espectacular estar aquí. Los he seguido todo el año, los felicito. No hay programa más lindo en toda la media argentina. ¿Sos chinglero vos, Carlos? Soy chinglero, soy hombre de la música, soy hombre de las canciones políticas, de todas las ideologías. Pero lo que ustedes han hecho con la colaboración de todos los espontáneos que mandaron chingles es histórico. Gracias, Carlos. Así que yo en este momento aquí, al borde de la apertura electoral, estoy eufórico. Realmente. Además la veo a Ivana, que yo le mencioné una vez que le mandé un video. Cómo encara el inicio de los temas, ¿no? Cómo se sorprende. Que se sorprende y se mueve y todo. Y viste, la verdad que es una masacre. Todo esto es una masacre. Lo felicito. Bueno, Carlos, nosotros conversamos solamente una vez. Con Rebor. Con un amigo en común que tenemos, que es Tomás Rebor, que le mandamos un saludo. El día de las PASO, el día de esa noche. En las PASO. El 13 de agosto. El 13 de agosto. Ese día recuerdo que vos subiste a tus redes sociales una foto con la boleta de mi ley por disciplina partidaria. Votando a la Libertad Avanza. Entiendo que hiciste lo mismo en octubre. Sí. Y ahora decidiste cambiar tu voto. Sí. Bueno, ¿podemos conversar de eso? Primero, un disclaimer personal. Obvio. Yo dije que iba, a pesar de mi grande diferencia con mi ley, votarlo en la medida que no arregle conjunto por el cambio, ni con una secesión, ni con Macri. Después de las generales, él se reunió con Burrich y con Macri y dijo, ahora vamos todos juntos. Listo. ¿Por qué pensás que hizo eso, Carlos? Me liberó. Porque quiere ganar. Es muy fácil. Quiere sumar todos los votos presuntos que seguían a Macri y a Burrich y con eso 30% propio más 20, 22, llegar al 52. El tema es que está el partido radical en el medio, que es más bien abstencionista. Ahora, el abstencionismo es lo que hará posible que no llegue al 50% de los votos válidos emitidos. Además, vamos ahora a la parte positiva, porque yo sé que acá un montón de canciones son de jingles, no votarán mi ley. Yo tengo eso. Y te explico por qué. Mi ley ha pasado de un liberalismo al cual yo adhiero, democrático, a un conjunto de expresiones delirantes sobre política y economía, o cosas irrealizables como la dolarización, ni hablar de las propuestas absurdas. Y además ha girado hacia el neofascismo. Yo no les puedo explicar a ustedes lo antifascista que es un liberal por esencia. Y vos decís que mi ley no era así, que fue un giro que tomó a partir de su unión con Villaruel. Fue girando de a poco por Villaruel y porque se fue haciendo cada vez más extremista. Entonces yo te digo, yo como iliberal ya no lo puedo votar. Lo voté en las PASO y lo voté en las Generales con aceite de ricino, como dijo Alzogaray en el año 83, pero no va más este tema, no va más. Lo correcto es votar a Maza, pero algo positivo sobre Maza. Vamos con eso. Yo lo conozco desde hace 35 años a Maza, a ambos los he conocido. Mil hay 10 años, Maza 35. Yo confío plenamente en su capacidad política para liderar el proceso 23-27. Él como Ministro de Economía hizo lo que pudo. La verdad yo creo que fue un éxito conduciendo algo que nadie quería agarrar. Los errores han sido muchos, han sido muchos. Hay errores heredados del gobierno anterior y hay otros propios de este gobierno. El tema es para dónde va el país y para dónde yo lo veo a él como presidente. Yo creo que todas las cuentas pendientes que están, todos los malestares, los bajos salarios, la inflación, cosas mal distribuidas, asistencias que no han llegado, él se va a encargar de arreglarlo. Y yo para fundamentar esto, no solamente confío en su capacidad, sino también en lo que yo veo para la Argentina. A diferencia de mayoría de analistas que ven catástrofes, yo no veo catástrofes para el país. ¿Del 24 ya, Carlos? Ya inmediatamente, inmediatamente. Es más, la próxima semana se hacen algunos ajustes, son muy técnicos, son financieros, y el país vuelve a retomar la senda del crecimiento. Y esto es muy importante. No va a haber cosas como la hiperinflación, la destrucción, 2001, 1989, olvídense de eso. Obviamente el que tiene que conducir esto es Sergio Massa. Mi ley, yo creo que no sabe lo que quiere, yo creo que no está preparado para ser presidente. No tiene equipo y no lo va a tener. Técnicamente, políticamente, psicológicamente... Mirá, el debate del otro día, en el debate del domingo pasado en la Facultad de Derecho mostró lo que es. O sea, el tipo no tiene conocimiento del Estado. Vos decís, bueno, lo puede suplir con asesores, más o menos. Vos tenés que saber elegirlo, además tenés que definir política, tener que resolver cuestiones contradictorias que todo presidente tiene que resolver a diario. 10 o 15 casos tiene que resolver. Y además, en lo económico, Macri le está copando el equipo. Macri le está copando el plan económico. Quiere meter a dos de sus funcionarios más importantes del 2015-2019, que son Caputo y Struzzenegger, que son los que armaron todo el quilombo de la deuda. Dos funcionarios que estuvieron al frente del Banco Central, ¿no? Uno al... Bueno, claro, claro, porque primero estuvo Struzzenegger en Banco Central y después vino Caputo. Pero Caputo antes se mandó una ronda de endeudamiento del país, cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy. La deuda, la bicicleta financiera, son lo más improductivo que hay. Y además, vos fijate, este es un negocio por el cual ellos van al mercado como jugadores de mesa de dinero con plata ajena. Se funden, mejor dicho, se funden a la mesa, funden al país y después se rajan, renuncian. Alegan cansancio moral, es lo que hizo tanto Struzzenegger como Caputo. ¿Y qué pasa? Después pasaron todo para el próximo gobierno, o sea, para este gobierno que no supo pilotear eso bien. Dejaron la deuda en cabeza de todo el pueblo argentino y ahora vuelven como si nada. Esto es inadmisible, por favor, reflexionen un poquito. No importa si no les gusta más, a mí me parece perfecto, pero esto es invotable. Ahora, es mi ley, degradado de liberal a neofascista, sumado a la locura financiera de Macri. No se puede votar, se lo digo a los liberales, estoy diciendo eso, Rosenblatt. ¿Crees que como vos hay otros que quizás lo votaron en agosto y en octubre y no lo van a votar mañana? Hay un montón de gente, a mí me llegan permanentemente mensajes en este sentido. Carlos, sos muy estudioso del proceso electoral. El día de las elecciones, no sé si tenés vos tus mesas testigo, o tus actores en distintos territorios, o sos vos mismo haciendo las cuentitas. Soy yo mismo como almacenero. Como almacenero. Cuenta de almacenero. ¿Dónde vas a estar atento mañana? ¿Dónde crees que se define la elección? Bueno, mirá, yo voy a estar físicamente en Infobae, haciendo un programa especial con esto. ¿A qué hora votás? No, a las 10 de la mañana. Voto en una escuela que está en retiro, a dos cuadras en mi casa. Mirá, yo te digo cómo es esto. Es una votación muy simple, de lo más simple que hay. Dos boletas hay, dos boletas de un cuerpo. Seis y media, una mesa rápida, está terminada con el acta firmada y todo. Sin duda. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Siempre, toda mi vida, desde las elecciones universitarias. Pásame mesas, decime de dónde son. Tres datos se necesitan mañana. Número total de votos de la mesa, Millet y Masa. El número total de votos de la mesa, menos Millet y Masa, te va a dar todo lo que es abstención, blanco o nulo, más o menos vamos a poder saber. Las mesas son de 350 votos, van a votar 260 más o menos. Bueno, entonces supuestamente que te aparezcan 20, 30 votos en blanco, ya tenés la pauta de que ahí vas a tener el voto de Junto por el Cambio que decidieron abstenerse. Y vamos a tener tendencia inmediata. ¿Qué me fijo yo? Yo, cualquier mesa del país es importante. No es que yo tenga seleccionadas mesas testigos, pero armo después. Vos hacés una ponderación. Si Córdoba es el 8% del electorado nacional y vos tenés más de 3 o 4 lugares de Córdoba y Masa saca, no sé, 32%, que es algo bueno que saque 32% en Córdoba, ya podemos ir teniendo esperanza. Capital Federal es muy importante. Sí, yo creo, tengo fe que Capital Federal va a ser definitoria en favor de Masa. Si sacamos 45 en Capital o 42, es un éxito. Sí, claro. ¿Estamos? Porque hay que sacar 12 puntos de diferencia en la Provincia de Buenos Aires. O 10 por lo menos, 10. 55-45. Fiesta. Provincia de Buenos Aires, vos pensás que pondés al 38% de ahí. Vos tenés que hacer 38 por 55, que te va el número que lo vas a ir mandando a la contabilidad nacional. Siempre diferenciando provincia por sección electoral. Porque, viste, la tercera llega mucho más tarde siempre. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando el gobierno da las informaciones, 9 y media, ponele, y dicen los 37% de los votos. Pero vas a la tercera sección electoral y hay 3%, 5%. Por eso que después se recupera. Te van a decir, no, pero iba ganando uno y después ganó el otro. Y sí, locos. Y donde el que no está cargado llega más tarde, pasa eso. Carlos, ¿qué sabes de cómo se está organizando el proceso de fiscalización de la Libertad Avanza? Que entiendo que hubo varios problemas y discusiones entre Millet y Macri con ese tema. Yo te digo, qué manera de hablar boludeces, ¿no? ¿Qué es eso? No se puede hacer fraude. Escúchame, seamos serios con esto, Pedro. Bueno, ellos retiraron la denuncia, ¿no? Cuando lo citaron ahora a declarar. Bueno, pero además no sé qué quisieron hacer. Mandaron, en lugar de mandar 350 papeletas por urna, mandaron 100. Lo que dicen es que es una estrategia de Karina Milei para que no se las roben. Bueno, ahora van a poder llegar a las 104.000 mesas. Después nadie puede alegar su propia torpeza. Se lo dijo ya la jueza electoral. No reclamen después. Nadie le va a robar nada. Esto no hay... Además, yo te digo una cosa. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, una mesa donde vos entres y haya una sola boleta? Imaginate ese panorama. No, hay boleta de Massa, nada más. Y Milei no hay. No tiene sentido. Si no la tienen es por culpa de ellos. Nadie le va a robar nada. Además, Massa quiere ganar legítimamente. Nadie quiere robar esto. Es absurdo. Es una de las pocas cosas que funcionan, que hay un consenso generalizado que funcionan bien. Pero además no se puede. El tema de los fraudes es un mito en Argentina. Por la técnica electoral que hay, no se puede hacer. Entonces, ¿sabe qué? Este tema no da para más demagogia. Sos optimista, Carlos. Yo voy monitoreando el Estado de la opinión pública. No soy encuestador. Más o menos me fijo. ¿Y? Y la verdad que te digo, los últimos 8 días. Los últimos 8 días estaba empatado levemente Massa. Los últimos, a mitad de esta semana que acaba de terminar, estuvo arriba de mi ley. Y ahora para mí se está pasando para el otro lado. Yo creo que en este momento Massa está arriba. La verdad creo que está arriba. Y creo que hay un montón de personas que han tomado conciencia del peligro antidemocrático que hay acá. Esto sí, es la primera vez. Esta es la décima elección desde el año 83. Nunca estuvo tan en juego el sistema democrático como ahora. Por la ideología que profesan un montón de gente que te reitero, de la libertad avanza, que no es más libertad y no es más liberal. Entonces me parece que hay un montón de personas preocupadas sin perjuicio de que los efectos de que Macri le ponga el equipo económico a mi ley, tiene que ser percibido como algo calamitoso. Es algo malo para el país y es algo pésimo para la gente. Así que yo creo que la cosa se está dando vuelta. Mañana no hay que dejar de votar. Es muy importante sufragar positivamente por el Frente, por Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi. Esto es lo que yo voy a hacer. Voto a 10 de la mañana. Después me voy a preparar mis planillas para los cálculos electorales. ¿Las preparás vos? Las preparo yo, no tengo equipo ni nada. Y después me voy a infobar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Con Diego Iglesias? Con Iglesias, con Santillán, con Lechman. Bueno, ahí comentaremos la cosa. Y después me voy, espero que para el búnker de Sergio Massa. ¿A festejar? Y espero festejar. Espero que sí. Carlos, te voy a hacer la última. ¿Te preocupa un triunfo de mi ley? En términos personales, te lo pregunto. En términos personales. Y yo creo que estoy en lista negra. Y sí. Y la lista negra puede significar, por ejemplo, no sé, que se jueguen con un estado de sitio. Vos sabés que la facultad del presidente del estado de sitio es detener personas sin causa penal. Y ni quiero pensar que alguien tenga alguna nostalgia de los años 70 y arme algún grupito represivo y legal. Ideología tienen de eso. De todas maneras, yo te aclaro. Yo no le tengo miedo a nada y menos al fascismo. Y además, viste que gente dice, te vas a tener que ir del país. Pistola que me voy del país. Yo me voy a un carajo del país. Yo me quedo acá peleando. Pero de todas maneras, los exhorto a no cometer desmanes antidemocráticos, aceptar el resultado de las urnas. Eso es también lo que me preguntan. Si nosotros perdemos, yo voy a decir a las 11 de la noche, 12 de la noche, esto está perdido. ¿Lo imaginás a Millet reconociendo una derrota? No, pero Massa sí lo va a hacer. Si Massa pierde, va a decir, señor, ganó Millet. Eso no hay duda. Estamos. Entonces, por la democracia, por la libertad, por la Argentina, todo muy bullish, vamos para arriba. Carlos Malatón ha pasado por tres estrellas. Gracias porque nos tiraste buena onda todo el año, Carlos. Otra vez felicitaciones por este programa super masacre. Ivana, proceda. Carlos Malatón ha pasado por tres estrellas, ha pasado por la vedada que está...